Ya sabéis chicos que si queréis haceros cualquiera de mis plantillas tenéis IG BAUL en la primera línea de descripción Código Kiki descuentazo super sano Además, veis en cada momento como pasan las monedas en vuestra cuenta con un comercio visible en 2.0 Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Kiki y me estáis viendo con la misma ropa del vídeo de ayer, ¿vale? No es que no me haya duchado, ni me haya lavado, realmente me acabo de levantar, todavía me molesta la claridad del ordenador La claridad de la tele, la claridad de la luz, estoy en la mierda Así que he grabado los dos vídeos seguidos, tanto el de ayer como el de hoy Así que por eso llevo la misma ropa realmente, que es la ropa del trabajo, porque de aquí a nada, a trabajar Bien chicos, hoy les presento el equipo de la Liga de Santander para ganar siempre A ver, es una frase hecha, ¿vale? No quiere decir que vayas a ganar todos los encuentros, pero es un equipo que está hecho para ganar Yo he ganado casi todos los partidos, la gran mayoría de los partidos los he ganado No he perdido solo nada más un partido contra un suscriptor que me dio un baño, que madre mía, me dio un meneo, que me iba a morir, ¿vale? Luego el resultado de ser suscriptor me lo puso por Twitter Este equipo está hecho para ganar siempre, a no ser que te encuentres con las típicas rachas de FIFA Con el handicap, con el lag, con el delay Pero este equipo, en condiciones normales, siempre ganas porque es un auténtico equipazo Un equipazo muy compensado por unas 400.000, 500.000 monedas chicos Y ya vi que el equipo Premier para ganar siempre, que subí hace un mes o dos meses Os gustó muchísimo, tiene casi 2.000 likes, así que chicos, ya lo estáis viendo por aquí por pantalla Tiene más de 50.000 visitas, más casi 2.000 likes A ver si, por favor, podemos superar, aunque sé que es muy difícil superar el vídeo del Premier de ganar siempre Igual que esto, ¿vale? Así podemos llegar a esa misma cifra de likes chicos Compartir el vídeo, dejar vuestro like, suscribiros si no estáis bien Comenzamos por el auténtico equipazo, 4-3-3 ofensiva Este equipo ya os digo, sigue para su Xavi, para temporada Yo lo he probado en temporada, ¿vale? Y nos ha ido bastante bien hasta que te pones a un punto de ascender Que ya es imposible ganar, es imposible, es que no se puede hacer nada Pero eso es cosa del juego Cuando el equipo va bien, el juego va bien Perdón, el equipo va fantásticamente, ganas y ganas Pues bien, casi 500 capas de este equipo chicos Comenzamos por la portería, Asenjo Es verdad, lo de este portero es increíblemente de otro planeta Madre mía, qué reflejos tiene La defensa, defensa de Real Madrid Aquí tenemos a Sergio Ramos Y a Rafael Varano Jugadores muy rápidos Que van bien por alto, que sacan el balón Un auténtico locura, ¿vale? De centrales Lateral izquierdo chicos Otro merengón Otro madridista Marcelo Este jugador me encanta Tiene 79 de ritmo Pero yo creo que es mentira Porque fijaros chicos Corre muchísimo Y además Otro de final para un lateral izquierdo Es brutal Aparte que sube muchísimo No es la pega, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado A las contras Porque nos pueden coger por ahí Bien Lateral derecho chicos Aquí está Oscar de Marcos Bien, una asistencia 10 partidos jugados La verdad es que bastante se mete Lo de este de Marcos Rapidísimo No venta de ritmo Buen físico y buena defensa Y muy cumplidor Al igual que Marcelo Es un jugador muy ofensivo Ya sabéis que a mí me gustan los laterales Que sube En el centro del campo chicos Tenemos en esta banda En este pegado a la derecha Rakitic No lo había probado hasta ahora Y la verdad es que me ha gustado bastante chicos Es un jugador que cumple mucho ahí en el centro del campo Y que nos aporta Pues buen pase Y aparte es muy llegador Tiene buen tiro Así que ¿Qué más le podemos pedir a Ivan Rakitic? Aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Este jugador es una auténtica pasada chicos Dos asistencias Diez partidos Muy llegador también Y muy oficioso Y con la pelota es brutal Lo de Luka Modric Es increíble Vale chicos Y como tenga Tranquilidad A la hora de llevar la pelota con Modric Hace lo que te da la gana Es increíblemente Como conduce este jugador Y aquí Otro del Barça O sea no es Iniesta Madre mía Ya se está quedando Iniesta en la mierda Está quedando bien calvete Pero bueno Eso no es problema Para que Iniesta Sus ideas No fluyan Vale Porque es increíble Diez partidos Dos goles Cinco asistencias Lo de Iniesta es de otro mundo Chicos Iniesta es una auténtica maravilla 87 de pase 90 de regate La conducción es exquisita El tiro es muy bueno Está chetado tanto el de Iniesta Como el de Rakitic Como el de Modric Son tres defensa Perdón Tres centrocampionistas Que llegan muy mucho A línea de tiro ¿Vale? De línea de tiro Perdón Increíble Vale Que auténtico Estupazo para ganar Y arrasar Siempre loco Aquí Un jugador Que no ha mojado Porque hemos volcado más Siempre entiendo más A volcar el balón A la banda derecha Es la forma de jugar Que tengo No ha mojado chicos Pero ha aportado Cinco asistencias Bueno En diez partidos Para el bueno de Carrasco Lo recomiendo chicos Si tenéis monedas Yo que no me he llevado Las monedas para Neymar Estoy en la mierda En ese sentido Tengo que comprar Una monedita Ya sabéis Si he llevado El código Kiki Compraré más adelante Para fichar Y probar a Neymar Por bien Carrasco La verdad Que en 4.500 monedas Este Carrasco Cumple a las mil maravillas Es rápido Tiene regate Y tiene un último pase Como estáis viendo Cinco asistencias Muy bueno Banda derecha Aquí tenemos a Carlitos Vela Un saludo para todo México Wey Ahí está chicos Carlitos Vela Sus números De partidos Seis goles Cero asistencia Este no asiste Este cada vez que ve el balón Para adentro Tenemos un auténtico golazo Con Vela Chicos Que no quiero que os perdáis Que vais a ver al final del vídeo Muy guapo Un auténtico golazo Que se mete en el área Ahí recatando a un par de ellos Y le pega un derechazo Imparable para el portero Muy bueno Muy bien Carlitos Vela Y arriba Pues nada chicos Arriba ¿Quién creéis? ¿Quién creéis que está ahí arriba? Sí, sí Antoine Antoine Griezmann Griezy el principito Brutal chicos No quiero pensar Cómo será el top De este hombre No quiero pensar Cómo será el top De este hombre Diez partidos Ocho goles Una asistencia Vaya zurdita Vaya zurdita Tiene el amigo Griezmann El mejor gol De esta plantilla Lo firma Antoine Chicos Vaya golazo Es un contragolpe Se queda un defensa Vamos tres para uno Y a Antoine Griezmann No se le ocurre otra cosa Que hacerse un pollito Pasar por encima De la defensa Y clavarla En vez de combinar Que era lo más fácil Pues no Griezmann quiere hacerlo difícil Y bien Este equipo lo he probado En temporadas Excepto el primer partido Que fuera amistoso Me equivoqué Me metí en partido único Así que si veis algún gol De partido único Pues será ese partido ¿Vale? El resto de partidos En temporada Chicos Para ganar Ganar Y no cansarse de ganar Siempre y cuando Ojo Siempre y cuando Ojo El juego Te lo permita Porque es que Si pierdes con este equipo Quitando El suscriptor Que me dio un baño Que es que No sabía por dónde salir Era increíble Como jugaba Vas a ganar siempre Chicos Porque este equipo Está muy compensado Tanto en defensa En la media Como en la delantera Es tremendamente Muy bueno Así que chicos Lo dicho El equipo Premier Para ganar siempre Me gustó muchísimo A ver si podemos compartir Y superar a eso Que va a ser muy difícil Pero por favor Vamos a intentarlo Dejar un buen like Un buen comentario Suscribirse si no estáis Y nos vemos ya Estamos a domingo De resurrección Se acaba la semana santa Mañana al colegio A seguir trabajando Y esto no para chicos Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!